Hola amores, que tal? Bueno, aquí estamos en otro vídeo más y como veis por el título os traigo un haul de Primark y de Pepco, vale? Son de dos compritas diferentes, pero os lo quiero enseñar para ver si tengo que devolver algo, tengo que probarle las cositas y... Pues para quitarme lo de aquí en medio, vale? Bueno, con cositas de Primark empiezo con este pack de bodys, llevaba tiempo queriendo un body amarillo y resulta que todos los que venían en estos packs de camiseta corta, de maga corta, en amarillo y de la zona de chica, eran todos en tonos rosas Y vi este, que tiene pues más variadito, que este también me gusta, y se lo cogí y vienen 2, 4, 6, 7 por 11 euros, vale? Y de la talla 74, se lo tengo que probar, si no para coger una talla más Luego le cogí a Alex este pijama corto de los Pokémon, es una talla 5, 6, 116 centímetros y me costó 12 euros Como caprichito me cogí, bueno, le cogí a Eric esta camisa, se la tengo que probar también Que costaba 6 euros y me parece monísima Aunque es verdad que a mí me gusta más con bodys, pero bueno Estoy pensando en comprarle para este verano bodys de tirantes por si quiero ponerle con alguna camisa Y a Alex le cogí esta camisa, vale? Que me pareció súper bonita, aunque a él dice que no le gusta Pero me la voy a quedar, valía 8 euros, hay de otros tonos y creo que le voy a ir cogiendo Porque se le ha quedado toda la ropa pequeña del año pasado Y esta costaba también 8 euritos, vale? Bueno, luego cogí perchas estas de metal, pero vais a ver que os voy a enseñar 4 cositas de FamiliCast Las cogí después en FamiliCast porque son más baratas, vale? Estas vienen 10 y valen 3,50 y en el FamiliCast creo que valían 2,50 o 2 y pico, vale? Después sandalias, me he cogido estas sandalias para mí Son planitas, me hubieran gustado más que hubieran tenido algo de cuña Pero es que estaban de rebajas, de 11 a 6 euritos Así que no me lo pensé y me lo cogí Siguiendo con sandalias, cogí a estas a Alex Que por cierto se las tengo que probar, son la talla 29 y costaban 7 euros Y lo bueno que tienen es que por dentro, no sé si lo veis, son como telita Entonces espero que no le raspen porque habitualmente le hacen daño todas las sandalias Y estas más que nada las quiero para la piscina Cogí también este pantaloncito para Eric Que por cierto tengo que mirar a ver si tiene alguno así Porque hoy que he estado vistiéndole así un poco más arregladito No sé si tenía alguno de este estilo Pero bueno, esta es la talla 80 Pero creo que me he pasado, vale? Y costaba 7 euritos Lo miraré y si no le cogeré una menos Bodys, estaban estos 3 de Mickey, súper bonitos Que este tiene la abertura lateral Y tiene como relieve Este que es así de Mickey con los dibujitos en colores Y este en azul Y costaban 12 euros y estaban a 6 Y esto sí que lo he cogido de la 80 Porque no había la 74 Y los bodys me da un poquito más igual que le queden anchotes Pero el pantalón si le queda ancho es que se le va cayendo, vale? Luego me cogí yo para mí un short, vale? De estos que son así fresquitos, vale? Me cogí la talla XL, me la tengo que probar Porque no sé si me quedaba grande Y valía 4 euritos Y lo quiero para pijama Porque lo llevé a Santa Pola con pijama Uno que tengo en gris Y fui comodísima Luego me cogí este pañuelo Que es como un amarillo neón No sé si lo veis bien Estaba de 3 euros a 1 euro Pero no sé qué voy a hacer con él Porque me lo estoy pensando todavía Porque me da la sensación que yo esto no me lo voy a poner Y por último Tengo estas deportivas Que son unas deportivas negras La talla 38 Y costaban 14 euros Y bueno, estas yo las he tenido Y son súper cómodas Así que he vuelto a repetir Porque las mías se habían roto Bueno, pues os voy a enseñar Otra comprita que hice en Primark, vale? Voy a empezar con esto Que son unas cajitas de mini Que estaban de 5 euros a 3 ¿Vale? Y he cogido Una en negra Y una en rosa En tamaño grande Y luego he cogido Tres pequeñitas Que estaban a 1 euro ¿Vale? Son monísimas Y yo estas las utilizo mogollón Vale Luego me cogí Esto Que es La reposición De lo de los diarios Que es para esta agenda Que yo me compré también en Primark Y la estoy utilizando muchísimo Y este valía 1,80 Vale Luego le cogí a Alex Que no está aquí Esto de las espirales Que teníamos Nosotros de pequeños Que era como un muelle ¿Vale? Y costaba 1,50 Bueno He cogido Dos Un paquete de estos De 3 bodys De tirantes Para Eric En la talla 80 Valían 4,50 Y Eric No tiene ninguno De tirante ancho De todas formas Ya tengo que sacarle La siguiente talla Para ver las cositas De verano Estas son de algodón Que a mi me encantan Y son así ¿Vale? Si le quieres Poner una camisa O lo que sea Por encima Pues lo puedes Poner Este body Y luego la camiseta Por encima O incluso Ir solo Con estos bodys Yo me cogí Gomitas de estas del pelo Que son las que utilizo yo Para dormir Y me encantan Y las que tengo Se me estaban rompiendo Y costaban 1,50 Y vienen 12 Vale Luego le cogí Este conjuntito En la zona De conjuntos Así Que van por separado Vale Valía 1,80 La camiseta Y 1,80 El pantalón El pantalón Lo voy a descambiar Porque no me gusta Como le queda Me parece que Este fruncido De aquí Parece un poco Más de niña Así que este Lo voy a devolver Pero la camiseta Si me la quedo Para combinárselo Con cualquier Con cualquier pantalón Luego a Eric Le he cogido también Este pantalón De vestir En la talla 74 Se lo tengo que volver A probar Que costaba 7 euritos Y es de estos De vestir Porque su hermano Tiene uno igual Entonces para llevarles A los dos iguales Ese se lo tengo que probar Otro conjuntito Que le cogí Fue Este pantalón De chándal Cortito En la talla 80 Que valía 1,80 Junto con Esta camiseta También de 1,80 Ya veis que Esto puedo combinar Con esto O lo puedo combinar Con esto ¿Vale? Luego a Alex Le cogí Este Alex tiene poquitas Camisetas De manga corta Porque Las del año pasado La mayoría Le quedan pequeñas Entonces le cogí Esta por 2 euros De sandías Y esta de Super Mario Bros Que valía 4,50 No me pareció cara Y como fuimos a ver La peli Y le gustó Tantísimo Pues Me decidí a comprarse Luego yo me he cogido Medias De color carne En el tono L Yo la media no llevo Pero es que Me compré la XL Y se me caen Entonces me he cogido De la L Vienen 10 pares En mate Y valen Pues no sé lo que valen Porque no tiene el precio Pero unos 3 euritos ¿Vale? Luego le cogí Un yo-yo También con luz Me voy a dar cuenta Que le he cogido Otra camiseta amarilla Bueno Me da igual Le cogí Esta de Marvel En la talla 116 De Hulk Veis ahí Hulk Y ahí pone Hulk Y estaba De 7 euros A 4 Y por eso se la cogí ¿Vale? Bueno Por los amarillos Si veis Tiene el mismo amarillo Pero bueno Con el amarillo Alex Me parece que está Muy guapo Así que No me importa Y luego Le cogí Este vaquero Que se lo tengo Que probar Porque a veces Es muy estresito Y me cuesta Encontrarle Vaqueros Que le queden bien Por aquí Cogí la talla 116 Y costaba 7 euros Y es así Porque lo mismo Pues se le han quedado Pequeñas las ropas Del año pasado Y ahora os enseño Ahora os enseño Del Pepco ¿Vale? Compré unas cositas Que eran para un regalo Así que esas No las voy a enseñar Porque ya se lo hemos dado Pero he cogido Este pantalón De Tom y Jerry ¿Vale? La talla es La 122 Que es la siguiente Que está utilizando Alex Con vistas Al año que viene Porque tienen borreguillo Y costaban De 7 euros A 3,50 Y esto con una sudadera Básica De las del Primark Va Genial Y después A Eric Le cogí Esto Estos Dos packs Tipo Bucito O pijama Yo creo que esto se lo voy a poner Más como pijama ¿Vale? Lo que pasa Que no tienen etiqueta Eran la talla 80 Y costaban 9 euros Y por último Les he cogido Esta bolsa De Lilo y Stitch Que costaba 7 euros ¿Vale? Porque Así pueden llevar Los dos Las cosas juntas Ahí de la piscina ¿Vale? Y como este año Seguramente me toca a mí Currar muchas tardes Pues les meto ahí Las cosas para los dos Que espero que me entren Y ya está Y lo que os decía Os voy a enseñar Lo del Family Cash Eran Estas 10 perchas Que son Muy parecidas A las del Primark Y estas costaban 2,25 O sea 1,25 Menos Que las de Primark Así que las de Primark Van a devolver Y esto Por ahora Voy a probarlas En el armario Y si me gustan Cogeré más Y después Le cogí a Alex Que tengo que probárselas Estas deportivas ¿Vale? Alex Hace mucho Le compré De este tipo De deportivas Y no iba Cómodo Así que quiero Probárselas Esta vez Y si va cómodo Aunque está Con un calcetín Cortito Pues Va más Vestido Que unas Deportivas De otro estilo Y Igual va más cómodo Que con unas sandalias Ahora os enseño También unas compras Que hice en Pepco Bueno Compré Esto que son Tres pares De calcetines Os enseño Tres Pero venían Cinco pares De calcetines Y De la talla 23 A la 26 Aunque Alex Utiliza la La 30 Pero es que Si no Le quedan muy grandes Y a él no le gusta Y costaban Dos con cincuenta Y me ha dicho Que le coja Más Porque los que tienen Le quedan Pequeños Este Body Que lo tiene El mismo En gris Y costaba Cinco euros Pero no sé Si me he confundido La talla Tengo que mirar Cuál es la otra talla Y por último A Alex Le cogí Esta gorra Que valía Dos euros Y como siempre Lleva gorras Pues me ha parecido Súper chula Bueno Ahora os voy a enseñar Una cosita Que compré En Zara Que es Este Body Que me encanta De hecho A ver si Mañana dan bueno Y se lo puedo Lo puedo Estrenar con Eric Vale Ya sabéis que Zara No es barato Han empezado Las rebajas Así que Aprovechad Yo tengo que ir La semana que viene Iré un día Con los niños Vale Y esta Costaba Diecisiete Con noventa y cinco Pero es que Me encantó Vale Y luego En 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 el campo Le cogí Este pantaloncito A Eric Que es súper mono Y creo que lo va a estrenar Hoy mismo Ah mira Mirad que mono queda Y por último Os enseño Unas cositas de HGM Que se ha despertado Ya el peque Vale Este conjunto Que viene en la camisa Con el pantaloncito Uy Se parece al de Primark Igual puedo devolver El de Primark Vale El de la talla Setenta y cuatro Que costaba Diecinueve Con noventa y nueve Este body De la setenta y cuatro También De maga larga Pero es que Se me gusta mucho Y es muy finito Y costaba Quince Con noventa y nueve Y esta camisa Para Alex Que costaba Nueve Con noventa y nueve Y como me he pasado De los treinta Euros Me descontaron Cinco Con lo de Llevar una bolsa De ropa vieja Y te dan Cinco euros De descuento Vale Pasaron de treinta Así que esto Ha sido todo lo que he comprado Espero que os haya gustado Esas manitas arriba Darle a suscribiros Si no estáis suscritas Que dentro de muy poquito Cuando llegamos a los dos mil Que quedan nada Voy a hacer un súper sorteo Y nos vemos muy prontito En mi canal Adiós amores